Siempre con la prevención como la primera premisa hemos realizado en el caso de los volcanes de nuestro país, la homologación de los planes operativos del volcán Popocatépetl, la revisión de los mil 300 kilómetros de rutas de evacuación, una agenda particular con cada uno de los estados que compartimos el volcán Popocatépetl. En materia de sismicidad, en lo que va de este año, ustedes mejor que nadie conocen el territorio mexicano, cinco placas tectónicas, 18 estados que tienen mayor sismicidad, cerca de 25 mil sismos se han presentado con epicentro en nuestro país en lo que va de este año, el 50 por ciento de ellos tienen epicentro en el estado de Oaxaca, cerca de tres mil deben de tener epicentro en el estado de Chiapas. Y en el caso de los sismos tenemos un protocolo que se llama Prevencismo, que integra estos 18 estados. Además, ustedes participaron con nosotros de un macrosimulacro en el cual 16 millones de personas de todo el país participaron en él. El próximo año no tendremos un solo simulacro, sino tendremos tres simulacros, uno en el mes de enero, uno en el mes de mayo y otro en el mes de septiembre, para justamente seguir practicando la autoridad y la población con respecto a un riesgo muy importante que es la sismicidad en nuestro país. Tenemos una plataforma digital que es el Atlas Nacional de Riesgos, que tiene más de nueve mil capas de información, donde tanto ciudadanos como autoridades pueden identificar el riesgo que existe en el territorio, es esta plataforma que ustedes ven en la esquina inferior derecha, que puede ser consultada por todos y que ahí podemos identificar muchos de los riesgos que tiene el territorio mexicano.